Mmm... Eric, empezamos con usted Sandoval ¿Qué onda? Con que no voy a hacer una salsa en inglés porque estoy derretido A ver, ¿salsa en inglés no quieres? No, por favor Entonces este va para atrás La incondicional de Luis Miguel ¡Oh! Te va a ayudar Sí, sí, sí Te va a ayudar con tu montaje El maestro Beto 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 Castillo ¡Oh! ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola! Te mototota, ¿eh? Sí Sandoval Gustavo Perrínsema, perrínsema Ese Gus ¿Cómo anda la onda raperona y eso? Bien, bien, ya estoy aprendiendo el bochín ¡Eso! Pero no para el siguiente domingo Porque vas a ser mi credo de Capaz de la Sierra Bueno, mi credo es un gran tema de mi compadre Fato Que le mando un beso donde quiera que esté Te mototota Gracias La versión de Capaz de la Sierra Y te va a ayudar el maestro Samudio con tu montaje Gracias Tiene Gus Fuerte Merisa ¡Ay! ¿Qué es ese caminado, Mel? No sé Anticipación Estoy emocionada ¿Sí? Pues sí Volverte a amar de Alejandra Guzmán No la conozco Se mototota, Mel Te va a ayudar con tu montaje el señor Samudio Bueno, Rola, Mami Te mota, ¿eh? Sí Dariela ¿Esa es? Ah, sí la conozco, entonces Vamos a bailar un poco, ¿no? Por favor Ven conmigo de Cristina Aguilera Dariela Te va a ayudar el maestro Beto con tu montaje ¿Por qué te dio tanta risa? Sí, vamos a bailar Eso ¡Pablito! ¡Pablito, Pablito! Una vez por otro Rodrigo ¡Ay, tú Pablito! Porque hace para bailar y vas a bailar ¿Cómo te verías vestido de charro tú, Pablo? ¡Sí! ¿No? Para este domingo no Dime Ben, de motel ¿Cuál es? Dime Ben, Ben, Dime Ben ¡Wow, man! Te va a ayudar ¿Te va a ayudar, Pancho? Te va a ayudar nuestro nuevo... ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Eh? Vámonos ¡Jani! ¡Hey, Jani! ¡Clamos! ¡Olga, Tañón! ¡Olga, Tañón! ¿Qué? ¿Lo estuviste en la junta? ¿Por qué? ¡No! Es el nuevo integrante Yo no sabía, fíjate Me estoy enterando ahorita Que el nuevo integrante Del comité de selección de canciones Es Javi ¡No! No te puedo creer ¿Olga, Tañón? ¿Qué? ¿Cómo olvidar? ¡Ay! ¡Oh! ¡Yani te va a ayudar! ¡Charlie Sánchez! ¡Eso! Gracias ¡Buenas canciones! ¡Ronald! 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 ¿Eh? ¡Ay, qué linda! ¿Qué dice? A ver, por ahí, por ahí ¿Quién más? ¡Castro! 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 ¡Ricky! ¿Qué sea? ¿Ricky? Bueno, la vida loca de Ricky Martin ¡Te va a ayudar Samudio! ¡El maestro Samudio! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! A seguir bailando ¡Javi! ¡Oh Dios! ¡Loco Javi! ¡Eh, Javi! ¡Javi! ¡Que la conozca! ¡Que la conozca! ¡Por favor! Yo nada más quiero decirte Que esta versión está ¡Pamorir! ¡Oh Dios! Claridad en la versión De Luis Fonsi, Javi No sé cuál es Pero olvídate la hago Ven, claridad Llega ya Amanece Pero la versión está Pa' volverse locos, Javi ¿Eh? Con todo Pa' matar Te va a ayudar El maestro Beto, Javi El maestro Beto Si es Luis Fonsi Es garantía total Luis Fonsi ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Está buena? ¡Ups! ¿Eh? ¡Oh Dios! ¿Qué? ¿Te gusta o no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Está buenísima! Te va a ayudar Charlie Ándale, mira Por ahí va la onda Emanuel Uno demanda para mí Dice ¡Uno demanda para mí! ¡Ay chamaco! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Bobby Pulido Bobby Pulido ¿Quién es? ¡Llévame contigo! ¡Se muere de amor! ¿No lo has escuchado? Es un gran tema Emanuel Te va a ayudar Te va a ayudar Beto ¡Ah Beto! ¡Qué bueno! Este chamaco es tremendo ¡Hanser! ¿Está usted triste amigo o qué? ¿Sí? ¿Cómo no maestro? Pero no Pero bien Hay que echarle ganas El triste Así es la vida No, vas a ser Al fin te encontré De Río Roma ¡Hanser! Pero al fin te encontré Bien Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jasmin! ¡Pero al fin te encontré Te vi y no dudé ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Tengo cara de chiste ¿O qué? No ¿No? Es que me río mucho Cuando tengo en el Amado ¿Te gusta Belinda? Ajá Ok Ángel de Belinda Te va a ayudar El señor Samudio La risa Frankie Es que me tapas Mi cámara Ah, es verdad Frank Bueno maestro No quiero verte triste No quiero verte triste Frank, en serio ¿Eh? Eres un amor De muchacho Y lleno de talento Además Se le quiere maestro Inocente pobre amigo De Juan Gabriel ¿Te gusta o no? ¿Eh? Gracias ¿No tienes nada que agradecer? ¿No tienes nada que agradecer? ¡Vamos Frankie! Gracias Ya después de haberte hecho así No me querrás dar la mano ¿Verdad? Cánser te va a ayudar El maestro Pancho Sí Lo que hice Me guío mucho por la lógica Es que los alumnos Que van a trabajar Con el maestro Pancho En el montaje Del tema acústico Que va a ser precisamente El tuyo Al fin te encontré Al fin te encontré Es acústico Es la versión acústica Y tus compañeros Van a participar contigo Ah Entonces yo ¿Maestro? Obviamente amigo ¡Oh! ¡Qué buen! De eso se trata Gracias Director Dime ¿Con qué maestro Me va a tocar trabajar? Frank El señor Samudio Te va a ayudar a ti Frank y voy Vamos Si tienen dudas Por favor Chavos Pregúntenme Porque en sus sobres No viene Como acabo de hacer La asignatura de maestros En el sobre no viene Pero cualquier duda Que tengan Me la preguntan De todas maneras Aquí está Sus maestros Ya deben de tener esto Y ellos llegarán Hacia ustedes Mi primer concierto En mi cadena ¡Tadeo! ¿Qué onda nena? Hola ¿Cómo estás? Ahí vamos Ahí vamos ¿Sí? Pero hay que estar fuerte Nena Hay que estar fuerte Hay que echarle ganas Te veías muy bonita Sí, pero Con eso no hago nada Bueno Pues se trata de crecer Como seres humanos En la vida, ¿no? ¿O no? Uno no nace Aprendiendo Sabiendo todo La vida Es un aprendizaje Y es un camino Por el que tenemos Que pasar Silencio, amigos Sí, no No pretendes saberlo todo No, no Yo no te lo digo por eso Te lo digo para que Estés tú con la tranquilidad De decir Bueno Estoy aprendiendo O sea, no es para que te quedes Estática en un lugar Y digas Ah, no Pues como estoy aprendiendo Pues entonces ahí Mejoraré cuando Buenamente se pueda No Se trata de echarle ganas Y de ser mejor Día con día Minuto a minuto Bueno, no echarle ganas Ahí tienes razón El maestro Beto No se trata de echarle ganas Se trata de hacer las cosas Pero tú tienes la capacidad De hacerlo Por eso estás aquí Gracias Te subimos al pistón Para que no nos atacaras Pero Eso es un mejor Muy verdad Ok Bueno, Tadeo Vas a hacer Te doy cinco minutos Desahógate Y te va a ayudar Con tu montaje El maestro Samudio Ok Gracias Fuerza Con ganas, nena Con ganas Fuerza Sí Denisha Así que fuerza Sí ¿Cómo va eso? Pintado Todo Silencio Silencio Déjame volver contigo De dulce Wow Te mototota La verdad, eh Wow Te va a ayudar El maestro Charlie Gracias De nada Wow, sí Tocayo La que tú me habías dicho Tocayo Wow Otro saludo Y otro beso Para mi compadre Fato Ya, qué bonito Escribe Por mujeres como tú Wow La versión de Pepe Aylar Bien, eh Jesús Jesús Jesús, tú vas a ser Amor del bueno En la versión de Daniel ¿Cuál es la... ¿De qué Daniel? Y esta te va a ayudar El maestro Beto A montarla Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno Vas a ver qué versión es Paco Paco ¿Qué onda? Nada Todo bien Guau ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? De Alejandro Fernández Te va a ayudar el maestro Charlie Con tu montaje Charlie Charlie Oh, mi caballo Tú, Eduardo Te va a ayudar el maestro Pancho Ahí está Como estás en el montaje de cáncer Para que estén concentrados ahí Con esta, güey Me puedo decir más chingos Ahora la vas a escuchar Sí la escuché Pero no la traigo fresca Véngase, señor Gil ¿Qué onda? Meli Meli ¿Qué hacemos, campeón? Me gustaría escuchar sugerencias De producción de usted y de los maestros Ok Sí ¿Cómo qué te ubicas tú haciendo? Pues yo pensaba Yo te voy a decir Con la misma honestidad Con la que he estado aquí Desde el día uno hasta hoy Yo Obviamente Pues a todos tienen una asignatura Previa A que sepamos Quién va a ser el alumno De la semana Yo te había puesto En género regional mexicano Yo te había puesto En género regional mexicano Porque me hubiese gustado Mucho verte con mariachi Pero Estás en plena y absoluta libertad De escoger tu tema Yo quiero ranchero Tú quieres rancher ¿Te parece bien entonces Que nosotros le demos una pensada Le des una pensada a tú? Y congeniemos Y congeniemos Te felicito, eh Eres un campeón Gracias, profe Pues chavos Este Los dejo que sigan trabajando ¿Alguna duda? Nada ¿Todo bien? Adelante Gracias ¿Qué te pasa, Sandoval? Nada, nada Ya vas a empezar tú ¿De qué?